¡Señores y señores sean bienvenidos a la transmisión desde el Estadio Paulo Herrera! Ubicado en Pénjamo, Guanajuato, entre el equipo de Pénjamo FC y Sovnus de León, ya con 5 minutos de actividad hasta el momento, ha sido un parejo total, totalmente. Pues arrancó amigas, amigos, la tercera división premier en la ciudad de Pénjamo. Y en esta ocasión, el equipo Pénjamo FC contra Sovnus León fueron los encargados de inaugurar esta temporada. Se tuvo como invitado especial al señor Juan José Elchevalver, quien estuvo acompañado del regidor Cristian Tejeda. Y pues los resultados fueron favorables para el equipo de casa. El Pénjamo anotó 5 goles contra un gol del Sovnus León. Así, amigas, amigos, arranca esta temporada. Y desde luego, Juan José Elchevalver llevó a cabo el saque de arranque. Y veamos, veamos las acciones. Estuvieron de lujo. Chequen ustedes el saque de Elchevalver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.